La araña chiquitita La araña chiquitita subió la tela araña Bajó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la tela araña La araña chiquitita subió, subió, subió Un poco más rápido La araña chiquitita subió la tela araña Bajó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la tela araña La araña chiquitita subió, subió, subió Un poco más lento La araña chiquitita subió la tela araña Bajó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la tela araña La araña chiquitita subió, subió, subió